¿Cómo es tener un negocio normal en el West? Feo, porque no somos, sabes, no somos protectos nunca, no esta protección, ni por la noche, ni por la mañana. Nosotros no estamos bien como como comerciante. Y otra cosa, pagamos una basura. ¿Tú veas limpiado aquí al suelo? No, muy limpio no se ve, ¿verdad? No, no se vea limpio. ¿Tú cuando llegas aquí a las 11, cómo te encuentras la puerta de tu tienda? No, la puerta de mi tienda, aquí abajo, mira, todo vómito, todo vaso aquí arriba de la ventana. Tengo que hacer antes la limpieza de afuera y luego pensar a la mía interior, que no está sucio seguro. Este es un lugar muy bonito porque uno, el segundo ayuntamiento más importante de Evisa, Evisa, Sant'Antonio, Santa Eularia, y luego todo el restante. No creo que merece esta situación. Si al lado del Café del Mar está todo arreglado y he escuchado que el ayuntamiento piensa de hacer un paseo más largo, que va de acá a la Gració hasta aquí. No creo que es necesario ahora, que ya está arreglado ahí. Yo pienso que aquí es el pueblo, ¿no?, donde un turista quiere ir a mirar qué tienda estás, que aquí es todo cerrado. Tú vienes de Italia, ¿no? Sí. Cuando tú viniste aquí... Ocho años pasado. ¿Cómo pensabas? ¿Qué pensabas que te ibas a encontrar aquí? No, estaba mejor. En ocho años estaba mejor. Yo he trabajado en toda la parte de la isla, ¿vale? Sant'Antonio es un lugar que al principio ya me ha gustado mucho, pero, ¿sabes? Cuando tú llegas, no haces una empresa tuya, no entiendes nunca. Y yo he visto que aquí está el abandono total, el abandono total. Así como te sientes, ¿no? ¿Te sientes abandonada por el ayuntamiento? Sí, abandonada, sí, sí. Todo cerrado. O sea, soy sola, ¿cómo decirte? Como una aguilla en un paellao. En un pazar, en un pazar. ¿Y cómo es tener tanto vecino que se en todo vale? No, no está tanto vecino. Tengo solo este. No, digo así de bares. Están tan rodeadas de bares. ¿Eso te molesta o te llevas bien con ellos? No, no, es mejor. Yo estoy muy de acuerdo con toda la gente. Aquí al lado estaba una tienda de tatuaje que estos años no ha abierto porque no han ido bien, porque han dicho, mira dónde me pongo esta gente fea, esta, así, así. Yo tengo una pasión y mi trabajo es diferente, porque yo lo hago yo, es otra cosa, ¿vale? ¿Qué le pedirías, por ejemplo, al ayuntamiento o a tus conciudadanos, a la gente? De curar el pueblo, porque falta todo, arreglo de calle, hacer cosas más bonitas, mirarse los barros, más risto. Aquí no está un lugar de tapas. En la western el pueblo no está un lugar de tapas. Está atrás donde está el mercado de la fruta, no hay, pero aquí no, porque aquí han elegido que tienes que estar solo borracho, solo droga, solo esto, solo... No creo, no creo, está un montón de gente, que brava gente. Esto ha cerrado el bar arriba de aquí, que fueron 40 años porque está cansado. Cansado. No, 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 no es su lugar, no es su bar, no es a su calle. Yo no lo sé qué permite todo esto, pero yo sé que cuando soy llegada aquí ocho años pasados no podía hacer un mercadillo, si no tenía el niño, si no tenía... ¿dónde he vivido? ¿Cómo he vivido? O sea, esto te digo, ¿cómo es que ahora está tanta gente sin documentos? Esto me... esta es la mi pregunta, pero vale, te repito, no es mi problema, no es una cosa que yo puedo arreglar. O sea, no soy, ¿sabes?, hérpico, para decirte, sí, claro, pero digo que la cosa, si uno piensa de arreglar otro lugar, siempre en Santo Antonio, que se mira antes el que está grave, en serio, grave, pienso, ¿eh? Me voy a ir, pero con un deseo, que estés el año que viene y el otro, 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 porque gente buena como tú nunca es sola, ¿vale? Venga, gracias. Adiós, 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 adiós. ¿Qué tal? Me veo muy animadas, ¿eh? ¿Qué? ¿Me la dejáis cinco minutos? Sí, claro. Bueno, es un darle recuerdo a tu madre y a tu hermana, a ver si la veo algún día. Lo menos mal que hay cosas que no se pierden, ¿no?, por lo menos, porque es que está viviendo la bodega de los gatos que se alquila, se ha pensado que está cerrado... ¿Qué pasa con el hues de toda la vida? Pues no lo sé. Ha cambiado mucho el hues, ¿eh? Ya es diferente totalmente. Tú no sabes, ¿cuántos años llevas tú aquí viviendo? Bueno, yo llevo 63 años viviendo aquí. Tienes que hacerte una camiseta que ponga, llevo 63 años en el hues y he vivido para contarlo, porque lo que tú hablas visto aquí, ya para escribir un libro, ¿no? De todo, de todo se ha visto. Lo bonito, lo menos bonito, lo horrible, y ahora pues vamos a ver si cogemos un caminito que esté mejor. A día de hoy, Fina, a día de hoy, ¿cómo es vivir en el hues hoy en día? Bueno, hoy en día no. Te voy a decir este año. Este año. Por ejemplo, sí, exactamente. Este año me encanta la normativa nueva en vigor. ¿Cómo ha sido este verano en el hues? Pues mira, tú sabes lo que es dormir con tapones, siempre, y poder dormir sin tapones. Vale. Poder escuchar la tele en tu casa. Es asombroso, ¿no? Es asombroso. Es asombroso, ¿no? Sí. Que los cristales estén quietos. También. Este año hemos podido hacer una vida normal. O sea, que bien, ¿no? En ese aspecto. Bien. Contentos, supongo. Bueno, no, contentos no. Eufóricos estamos. Porque la gente se olvida que en el hues vive, hay unos 500 vecinos, más o menos, unas 500 personas, ¿no? Yo creo que sí. En lo que sería, digamos, lo que se conoce como el hues. Tú, imagínate, todos los vecinos que hay aquí son de ese tiempo. O sea, que no ha cambiado, la vecindad no ha cambiado. Y hemos tenido, bueno, momentos malísimos, momentos de desesperación, porque no nos hacían caso, porque todo. Pero el cambio que ha habido este año, bueno, es increíble. Tú ya estabas antes del hues. Esto estaba antes. Ya estabas antes del hues. Antes, bastante antes del hues. Antes del hues, sí. Lo puedes decir, el hues lo monté yo piedra a piedra. Sí, sí, sí. Uy, Poyito, ¿cómo era antes esto? Cuéntale un poquito a la gente que no la ha conocido. ¿Cómo era cuando empezó el hues? Esto era precioso. Porque en vez de ser bares musicales, eran restaurantes. Teníamos de todo. Habían comercios en esta calle. Se muere el hues, ya no hay vida. Sí hay vida. ¿Cuándo crees tú que es el punto aquel en el que todo empieza a cambiar? ¿Tú lo recuerdas? Yo qué sé, pero yo creo que en los 68, 69, 70, por ahí empezó a cambiar, pero no como ahora. Ahí había un cambio. Empezó a haber un cambio. Un cambio que la gente de momento no se percató de lo que era el cambio. Pero después ya empezaron a cambiar los negocios, poner música y música y sin cortapistas. O sea, música a todo volumen. Y ya empezó todo esto, todo esto y ya fue horrible, horrible. ¿Tú has llegado en algún momento a tener miedo de pasar miedo por vivir en el hueso? ¿Te has sentido amenazada? Bueno, miedo no. Porque aquí debéis ver muchas cosas que igual la gente no quiere, o según qué gente no quiere que las veáis, ¿no? Hombre, por supuesto. Y cosas que se han visto muy malas. Cuéntame alguna cosa de esas. Oye, es que es desagradables. Alguna cosa, lo que más te ha impactado en todos estos años. Bueno, hay una cosa que me impactó mucho que fue la muerte de un muchacho, aquí mismo. No, pero eso vamos a dejarlo porque eso puede pasar en cualquier sitio. Pero no podías protestar porque los mismos extranjeros empezaban a tirar botellas y a tirar de todo a los balcones. Y tenías que esconderte porque era imposible. O sea, las mismas botellas que llevan viviendo, te las tiraban. Y una cosa que siempre he dicho yo, que la culpa mayormente también la tenían los dueños de los establecimientos, que no hacían nada por evitar esas provocaciones, porque así hemos estado. Tú ves, a pesar de que se han quejado mucho ellos, ¿ves que poco a poco los empresarios, o por lo menos, digamos, vamos a hablar de los empresarios nocturnos, ¿no? ¿Estás esperando entender que sí que ha llegado el momento de cambiar de orientación? ¿O siguen siendo aún reacios? Pero es que no creo que se necesite cambiar de orientación. Solamente poniendo las cosas como se tienen que poner, porque aquí hay unos cuantos que lo han hecho perfectamente. O sea, han insonorizado, han puesto cortinas, han puesto de todo, para que no se oiga, puertas dobles, triples... Pero hay otros que no. Pero bueno, eso ya lo dejo yo para... Pero hay que no, que se lo pasan todo por el forro. Y cuando ves, por ejemplo, eso que veo de la bodega de los gatos, o lo de esa prensa, negocios tan emblemáticos, ¿no? Con las puertas cerradas... ¿Qué te supo a ti eso? ¿Qué te provoca a ti eso? Hombre, me pena. ¿Qué quieres que te diga? Porque yo bajaba de aquí, me sentaba aquí. No me voy a sentar allí. Yo me sentaba aquí, aquí nos tomábamos la cerveza, cenábamos y teníamos que cenar. En la bodega de los gatos se tomaba a mi padre todos los vinos y así. Pero de aquí para allá, pues no. Porque ya no es nuestro ambiente, ya no es... No te llama la atención. Porque a lo mejor te sientas y lo único que puedes provocar a lo mejor es que haya un disgusto y estés implicado tú también. Entonces, no. Sí, es una de las cosas no curiosas, ¿no? Que se ha convertido en una zona donde parece que seamos nosotros los extranjeros, ¿verdad? No, sí. Totalmente. Exactamente. Exactamente. En esa zona sí. En tu pueblo. Y mira que los conozco a todos, ¿eh? Los conozco a todos porque yo salía a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana. Por favor, a este que lo conocía, cerrar las puertas. Pues si solo os pido que cerré las puertas. Que podamos dormir, que podamos descansar. Que lo digo de verdad. Yo me he pasado años bajando a las cinco, a las seis de la mañana y pidiendo, por favor, que pararan un poquito, que pararan. Porque estas zonas, aunque fueras a la policía, tampoco podían hacer mucho. Porque dos policías o tres no pueden hacer nada. ¿El tema de las terrazas recogidas a las doce? Eso no me parece bien. Yo discrepo en eso porque la gente se queda. O sea, se quedan igual de pie, ¿no? La gente se queda de pie o tirados en el suelo, sentados en los portales. O sea, que la gente se queda. Lo veo absurdo que a las doce tengan que coger unas terrazas. Es que no quitan, el bullicio de la gente no la quitan, quitando las terrazas. La gente entra al establecimiento, coge sus bebidas y sale a la calle. Sí, exactamente. Es que es exactamente lo mismo. Yo prefiero que estén sentados en las terrazas que no estén sentados en mi portal. Tan difícil es que cuando llegas a un ayuntamiento no puedes hacer las cosas bien. Tantas trabas hay para que no nos entiendan. ¿Tú esto has hablado con el ayuntamiento? Yo no, pero como los conozco a todos. O sea, que si quieren tomar palabra que tomen. A pesar de todo, del huerno te vas. Este es tu barrio. No, no, no. Este es mi barrio. Esta es mi vida, en mi casa. Ya sé. Porque me voy ahí. Hace falta gente como tú. No, no, no. Aquí y en toda la isla. A mí que no me ponga música fuerte y que se comporte comportándose. Y ya está. Que no se va a ganar como antes, por la mano de esto. Pero bueno, se puede ganar para vivir perfectamente y respetar a los vecinos. Y además el dinero nunca puede justificarlo. No, no, no. Que va, que va, que va. Venga, me voy. Bueno. Hola. Vale. Pues nada, encantada. Igual a ver si... A ver si te abren los gatos. Escucha y me cojo los gatos para alguna cosa. Venga. Adiós, adiós. Ya habéis visto. Hasta aquí llega el afilado de esta semana. A mí cuando llegamos a la parte final siempre me pasa lo mismo. Que tengo dudas. Porque son tantas las opiniones y tan diferentes que... Donde reside la verdad. También por eso me gusta el programa. Porque lo deja siempre pensando. Espero que a vosotros os provoque lo mismo. Si os lo provoca... ¿Por qué no lo compartís conmigo? Ya sabéis, eh. Aquí. En el correo que tenemos. Claro. Comentarios, sugerencias, propuestas de temas. Lo que sea. Como digo siempre, los programas se hacen entre todos. Y vosotros sois parte fundamental. Yo, como conclusión, digo. Aquí está la placa. Para la valiente o el valiente que queráis allí hacer cumplir la ley. Ahora venga. Vivir la experiencia del salvaje oeste. Sin iros de la isla. Si es lo bueno que es genivista, tenemos de todo. Yo me voy con un deseo. Que volváis la semana que viene. Aquí. En el afilador. Aquí. Aquí. Gracias por ver el video.